La Comisión de Seguimiento y Verificación La Comisión de Seguimiento y Verificación Las víctimas denunciaron que había en su conocimiento expedientes que tenían más de un año de no moverse El Procurador ha dicho públicamente que en caso de encontrarse inactuación y responsabilidad se van a iniciar investigaciones Y también pedimos que tenga absoluta claridad que no le toque a los ciudadanos sustituir a los ministerios públicos a la investigación En algunos de los expedientes las familias son las que han dado la información y a pesar de que se ha dado la información no se ha investigado De manera que también es un tema importante que se denuncie cuando, que se investigue cuando a pesar de tener información no se ha actuado Se ha acordado que han más tardado unas semanas en la red de información Y quedamos esencialmente, algunas de las víctimas manifestaron con mucha claridad Que no se trataba de solo la voluntad de recibir, que algunos así lo manifestaron Que habían encontrado ya con el Procurador Si no más que la voluntad de recepción es la voluntad de solución Y nos vamos a ver en un mes Y queremos ver los resultados que tiene la Procuraduría en materia de trabajo Porque lo que queremos es esencialmente que se avance en la ubicación de los culpables Se han establecido entonces estos criterios de trabajo Mañana se reúnen en CADAC Y la comunicación que tengamos con CADAC y la comisión se le va a dar seguimiento Ya el día de mañana podemos hablar con más detalle Les propongo que dejemos aquí la información Son más de las dos de la mañana Y todavía tenemos una larga jornada Pero de cualquier manera, compañeros y compañeras Muchísimas gracias por su presencia Porque sin duda, la presencia de la caravana ayuda a gente a vivir Gracias por ver el video